Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono, Mira, hago nueva todas las cosas, Palabra de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. El Señor nos da, dice él mismo, un mandamiento que llama nuevo, suyo. Es, por lo tanto, algo que debemos cumplir para que nos identifiquen como cristianos. No basta, naturalmente, también tenemos que hacer otros gestos como cristianos, confesar nuestra fe, venir a misa. No tener vergüenza de decir que somos católicos, pero es esencial que con nuestro comportamiento estemos dando testimonio de aquello en lo que creemos. Tanto más importante, cuanto más importante, cuanto más difícil es el ambiente en el que nos movemos. Tenemos que ser capaces de llamar la atención, de ser signo de contradicción, de ser luz que brilla en la tiniebla. Y eso lo tenemos que hacer de una forma especial con nuestro comportamiento. Y ahí viene el problema, ¿cómo tenemos que hacer para llevar a la práctica el mandamiento nuevo de Jesús? Amaos unos a otros, dice el Señor, como yo os he amado. ¿Cómo tenemos que hacer para amar como Él? No se trata ya de que nuestra naturaleza pecadora nos impida, en muchas ocasiones, llevar a la práctica aquello que queremos hacer. Se trata de que no nos han enseñado qué debemos hacer. Si no nos han enseñado cómo tenemos que comportarnos para imitar a Cristo, ¿cómo vamos a hacerlo? Y no lo sabemos. La práctica totalidad en los católicos tiene como esquema moral con el cual se confronta, que intenta cumplir y del cual pide perdón si no lo hace, tiene como esquema los diez mandamientos. Pero los diez mandamientos son judíos, son de Moisés, son estupendos. Es la parte del Antiguo Testamento que nosotros aceptamos como propia. Pero son judíos, son de Moisés. Si Jesús se hubiera conformado con eso, no habría dicho, amaos unos a otros como yo os he amado y en esto conocerán que sois mis discípulos. Habría dicho, como le dijo en una ocasión al joven rico, cumplid los mandamientos. Cumplid los mandamientos y en esto conocerá la gente que sois mis discípulos. Él ya daba por supuesto que aquellos muchachos judíos, buenos judíos, que eran sus apóstoles, daba por supuesto que estaban intentando cumplir los mandamientos. Les va a añadir algo, no que elimina lo anterior, sino que lo complementa. Añade su mandamiento. Amaos como yo. Y ahí es donde viene el problema. No nos han enseñado en qué consiste la imitación de Cristo. Y si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a practicar? Si lo sabemos, quizá lo practicaremos mal, parcialmente mal. Pero al menos sabemos qué tenemos que hacer. Hace muchos años, dándome cuenta de la gravedad de la situación, elaboré a motu proprio y sin que sirva más que como una referencia, siete puntos de la imitación de Cristo. A su vez yo había investigado, había estudiado, siete puntos de la imitación de Cristo. ¿Cómo tiene que hacer un católico para cumplir este mandato de Cristo? ¿Qué tengo que hacer yo? Además de los diez mandamientos, empecé a pensar, a ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo podría resumir el comportamiento de Jesús? Sus enseñanzas también me iluminan. ¿Cómo podría resumirlo yo de tal forma que lo mismo que Moisés dijo, primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Cómo podríamos resumirlo? Y esto no es más que, por supuesto, una aproximación. Sin ánimo de agotar el argumento, otros más sabios, más santos podrán decir otra cosa. Pero yo elaboré estos siete puntos. Primero, ¿qué hace Dios que hizo Jesús? Llamó a todos a la salvación. Amó a todos, justos, pecadores, a todos. El amor de Dios es para todos. Esto rompía el contexto judío en el que él vivía. Todos. Lo van a llevar a la práctica inmediatamente los primeros cristianos. Y San Pablo lo dice. Ya no hay entre nosotros ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Todos. Por tanto, primera imitación de Cristo. No lo olvidéis. Amar a todos. A todos. Eso no significa que este amar a todos tenga que ser a todos por igual, naturalmente. Tú tienes unas obligaciones primeras, pero nunca excluyentes. Por ejemplo, tienes la obligación de querer a tus hijos. También tendrás la obligación de querer a los hijos del vecino. El primero tendrán que ser los suyos, pero no puedes excluir al vecino. Es decir, amar a todos, aunque no sea a todos por igual. Primero tienes unas obligaciones que cumplir. Por ejemplo, en tu casa. Amar a todos. Jesús amó a todos. Otra característica. ¿Qué hizo el Señor? Lo dice San Juan. Dios nos amó primero. Él tiene la iniciativa. Por tanto, yo, para imitar a Cristo, tengo que tener la iniciativa. ¿Cuántas veces me encuentro en situaciones en las cuales yo veo que algo hay que hacerlo? Esto habría que hacerlo, a nivel de lo que sea, defender la iglesia o recoger un papel del suelo. Esto hay que hacerlo. ¿Alguien tendría que hacerlo? Que lo haga el gobierno. Que lo haga el papa. Que lo haga el presidente del gobierno. Que lo haga el vecino de la escalera. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Pero soy católico. Tengo que imitar a Cristo. Si yo veo que una cosa hay que hacerla, me tengo que poner a hacerla. En la medida de mis posibilidades, de mis fuerzas, de acuerdo, pero tengo que ponerme a hacerla. Porque tengo que esperar a que sea otro el que lo haga. Este amar el primero es un punto esencial de la imitación del Señor. ¿Tú ves que una cosa hay que hacerla? No esperes a que lo haga otro. Si tú fueras por la calle y te encontraras, de repente, sin nadie alrededor, que, no sé, que puede habersele caído y te encontraras un billete de 100 euros, ¿qué dirías? Oye, pues ya vendrá otro y lo recogerá. No, dirías, no hay nadie, no sé de quién puede ser. Si hay una persona que ves que se le ha caído, lo recoges y le llamas. Oiga, se le ha caído usted este dinero, pero no hay nadie allí. Dice, pues ya vendrá otro y lo recogerá. Y te agacha que lo digo, mira qué bien, tengo un billete de 100 euros que no era de nadie y lo tengo yo aquí. Pues haré con él lo que sea, una limosna, lo que sea. Lo ha recogido. ¿Y por qué haces eso con un billete de 100 euros y no haces eso con tantas cosas que están funcionando mal? A nivel social, a nivel eclesial, a nivel familiar. Ama el primero. Cuando veas que una cosa hay que hacerla, no esperes a que otro la haga. Eres católico, imita a Cristo, ama el primero. Ponte a hacerlo. Después vendrán los demás. Seguro, seguro. Después los otros dirán, yo también quiero hacerlo, pero alguien tiene que empezar. Eso fue lo que hizo Dios. Una cosa muy importante que hizo Jesús, que nos enseñó a hacer. Nos enseñó que cada día le basta su afán, que el pasado está pasado, que tienes que ser capaz de volver a empezar. Él nos trata cada día como si fuéramos y fuera un nuevo día y como si fuéramos nuevos. Y cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, olvida todo lo que hemos hecho, lo olvida. Tenemos que ser capaces de volver a empezar, porque así ha hecho Jesús con nosotros. ¿Cuántas veces estamos atados? Como si tuviéramos una bola de acero atada con una cadena a nuestros pies y la llevamos a rastras. ¿Cuántas veces estamos atados por nuestra historia? Vuelve a empezar. Pide perdón a Dios, pide perdón a Dios, pide perdón, vuelve a empezar. Date una oportunidad. Hoy no es que puede ser un gran día, hoy es un gran día. Date a ti mismo la oportunidad de dejar atrás tu pasado. Con la petición de perdón al Señor, con la confesión. Tienes que imitar a Cristo, Cristo te ama, dándote todos los días una oportunidad de volver a empezar. Date esa oportunidad a ti mismo. Muchas veces, demasiadas veces, incluso aunque hayas recibido el perdón de Dios y el perdón del prójimo al cual has hecho daño, muchas veces no te perdonas a ti mismo. Y estás rumiando tus pecados, tus equivocaciones. Me equivoqué, fallé en la educación de mis hijos, fallé en no atender suficiente y matrimonio, fallé. Y eso es un peso que te impide avanzar. Pídele perdón a Dios, empieza de nuevo. Vuelve a empezar porque eso es lo que Dios hace contigo. Unido a eso, una cosa maravillosa, y es la capacidad de perdonar al otro o de pedir humildemente perdón. Es algo típico del católico, del cristiano. El Señor insiste una y otra vez en el Padre nuestro, nos lo dice, perdóname como yo perdono. Siempre ha sido el perdón una característica nuestra. Otra cosa es que no la llevemos a la práctica, pero es un punto esencial de la imitación de Cristo. Él nos perdona. Yo tengo que perdonar. No significa que tengas que bajar tus defensas. A ver, si te han maltratado, si te han robado, si te han pegado, si te han engañado, pues tienes el derecho y el deber de estar prevenido ante situaciones equivalentes o con personas equivalentes. De acuerdo. Vale, tendrás que quizás, si te han robado, poner una denuncia y reclamar lo que es justo tuyo. Pero, claro, pero eso es una cuestión legal, mientras que el perdón es una cuestión de tu corazón. Perdona. Incluso a aquel al cual tú le estás demandando, tienes que perdonarle, porque Dios te ha perdonado a ti. El perdón es esencial en el testimonio cristiano. Tanto más llamativo, cuanto más difícil es. Y cuántos cristianos dan testimonio del perdón. Muchísimos, afortunadamente, otros, por desgracia, no. Pero es bueno saberlo. ¿Tengo que imitar a Cristo? Hay un punto de la imitación de Cristo que es el perdón. Y, naturalmente, también la petición de perdón. Esa petición de perdón, no la olvidéis nunca, no es una exigencia de perdón. Es una solicitud de perdón. Que tu prójimo te perdone no es un derecho, ¿eh? Es un derecho que te haga justicia, pero no que te perdone. Tú no tienes derecho a que te perdone, tienes derecho a que te haga justicia. Por tanto, es un favor que tú pides. Si no tenemos esto en cuenta, se producen situaciones como esas en las cuales le dicen, pero si ya te he pedido perdón, ya está, ya te he pedido perdón, está bien. Bien, soy cristiano, tengo que perdonarte por amor al Señor, pero es un don que te estoy dando. Es un don. La petición de perdón se tiene que hacer con humildad. Me he equivocado. Cosas pequeñas o cosas graves. Me he equivocado. Perdóname. Por supuesto, antes a Dios, lo he dicho en el punto anterior, volver a empezar. Primero a Dios, con la confesión de una forma especial y antes de la confesión, en tu corazón con el examen de conciencia. Luego al prójimo, perdóname, te estoy pidiendo humildemente perdón. No tengo derecho, te lo suplico, es un favor que te estoy pidiendo. Te estaré muy agradecido si me perdonas. Y tú, por tu parte, lo mismo con el otro, te piden perdón. Y aunque no te lo pidan, de tu corazón ya ha salido el perdón. El otro lo recibirá cuando te lo pida. Mientras tenga la puerta cerrada y no reconozca que se ha equivocado y no te pida perdón, aunque sea implícitamente, no podrá recibirlo. Pero de ti ya ha salido, que es lo importante. Otro punto de la imitación de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Se metió en nuestra piel. Dios Todopoderoso. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios de Dios. Se hace más pequeño que el gusanito. Se hace criatura, ser humano, bebé, embrión en el seno de María. Se mete en nuestra piel. Sabe lo que es el frío y el calor. Sabe lo que es llorar por la muerte de un ser querido. Por ejemplo, Lázaro. O sin duda, como le ocurrió con San José. Sabe lo que es el dolor físico. Sabe lo que es la agonía de la muerte. Sabe lo que es la traición de los amigos. Y sabe también lo que son las alegrías de la vida. Es uno de los nuestros. ¿Cómo puedes imitar tú a Cristo en esto? Métete lo más que puedas en la piel del otro. Intenta entender. Y así, si intentas entender, seguro que te será más fácil amar. Intenta entender que tu hijo tiene 15 años. Intenta entender la sociedad en la que vive. Intenta entender que tu padre o tu madre están mayores. Están perdiendo la cabeza. Están perdiendo facultades. Intenta entender. Ponte en su lugar. Ponte en su piel. Métete en su piel. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo te gustaría que te traten cuando seas anciano? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti si eres un niño? Métete en su piel. Ponte en su lugar. Eso fue lo que hizo Cristo en la encarnación. Cinco puntos. Y dos. Que anteceden a todos estos. Y que nos ayudan a vivir estos cinco puntos. Primero. Haz todo por Jesús. Haz todo por Dios. Que en cada circunstancia. Sobre todo en las difíciles. De tu corazón salga. Esta oración. Por ti. Por agradecimiento a ti. Por amor a ti. Por ti Jesús. Por ti. Por ti. Amor. Motivado religiosamente. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Él lo dice. Él dice que todo lo que hace. Lo hace para cumplir la voluntad del Padre. Por tanto. Por amor al Padre. Nosotros por amor a Él. Por ti Jesús. Cuando algo te cuesta. También en las cosas sencillas. Pero más en las que te cuestan. Cuando algo te cuesta. De lo que sea. El trabajo. El tráfico. Una persona pesada. La convivencia. Por ti Jesús. Por ti. Por ti. El que quiera venirse conmigo. Que cargue con su cruz. Cada día. Y que me siga. Por ti Jesús. Por ti. Por amor a ti. Por agradecimiento a ti. No quiero darte la espalda. Esta es mi cruz. Habrá que discernir. Si esa es tu cruz. Vale. Es decir. Eso no significa que no tengas que ir al médico cuando estás enfermo. Pero entre que vas al médico. Hace efecto la medicina. Si es que hace efecto la medicina. Tú estás ahí. Estás buscando trabajo. Pero hasta que encuentras trabajo. Tú estás ahí en la cruz. Estás en una situación familiar. Hasta que se resuelve. Tú estás en la cruz. Por ti Jesús. Por ti. Por ti Señor. Por ti. Y este amor motivado religiosamente. Tiene que traducirse. La siguiente condición previa. Que tenemos que entenderlo. Tiene que traducirse en obras. En obras. No el que dice Señor. Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese me ama. Obras. Obras. Obras de amor. Obras. Porque tú le puedes decir al Señor. Te quiero mucho. Y creerte. Incluso que es verdad. Pero luego. No amas a todos. No amas el primero. No eres capaz de pedir perdón. A Dios. No eres capaz de perdonar. No eres capaz de intentar meterte en la piel del otro. Para saber cómo tienes que ayudarle. Obras. Obras. Así que. Tenemos que dar testimonio. Para que el mundo crea. Tenemos que dar testimonio. Como el Señor dice. Viviendo el mandamiento del amor. Amaos unos a otros. Como yo. Os he amado. Y para eso. Vuelvo a repetir. Para eso. Haz todas las cosas por Cristo. Un amor motivado espiritualmente. No hagas las cosas solo. Si te apetecen o porque te apetecen. Por ti Jesús. Por ti. Por ti la limosna. Y por ti todo lo demás. Por ti. Con obras. A todos. Cuando ves que una cosa hay que hacerla. Ponte a hacerle. No esperes que la haga otro. Vuelve a empezar cada día. Y si tienes que pedir perdón a Dios. Pídeselo con la confesión. Perdona. Y pide perdón al prójimo. Y ponte en su lugar para saber como tienes que amarle. Que así sea. F Mutual. Y pide perdón al prójimo. Y pide perdón al prójimo. Sí. Diffleban.